Este domingo nuestro invitado en Crónica de Euskadi es el diputado de H. Bildu en el Congreso y miembro de Alternativa, Oscar Matuté Egunon. Egunon, usted hoy. Este jueves el gobierno de coalición salvaba en el Congreso el primer escollo para continuar con su proyecto de presupuestos. H. Bildu fue uno de los grupos que no presentó enmienda a la totalidad. ¿Cómo van las negociaciones con el gobierno de Sánchez? ¿Han mantenido algún contacto desde las intervenciones en el Congreso? Sí, y habíamos mantenido antes también. El problema es que, como decimos nosotros, queremos hechos y no palabras. La ministra decía que ya sabía que no había cheques en blanco de nadie y que iban a sudar la camiseta y hace falta que empiece a derramar siquiera la primera gota de sudor. Yo creo que a día de hoy falta mucho para estar hablando de un posible acuerdo. Es más, yo creo que ahora mismo no hay acuerdo, estamos negociando, pero no hay acuerdo. Y por tanto podemos sostener lo que dijimos en esa sesión y ese día en el Congreso de los Diputados. Si es que a día de hoy lo único que hemos hecho ha sido posibilitar que se siga negociando, pero que en tanto en cuanto no haya una negociación cerrada, nuestro voto no va a ser favorable. Lo será si la negociación llega a buen puerto y ellos sudan la camiseta y ellas sudan la camiseta y de momento no la están sudando. Por tanto, a día de hoy no hay acuerdo y seguimos negociando. ¿Qué tiene que poner en ese cheque en blanco para el sí de H. Bildu? Bueno, las enmiendas de todos los grupos ya son conocidas, las enmiendas de Euskal Herria y Bildu también, nosotros lo dijimos y lo sostenemos, que íbamos a hacer un hincapié especial en los derechos sociales y laborales, en la necesidad de garantizar más protección social a la gente, porque creemos que estamos en un contexto bastante difícil para la gente, para la gente de Euskal Herria y para la gente del Estado español. Porque la pandemia ha dejado efectos, pero detrás de la pandemia no es absolutamente irreal pensar que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos difíciles en lo económico, que vienen tiempos difíciles, no hay más que ver cómo está la inflación de disparada, para saber que necesitamos más derechos sociales y laborales, que necesitamos que la gente tenga niveles de protección adecuado y que la riqueza que hay en el Estado se distribuya bien, se reparta la riqueza, para que el Estado pueda generar mallas de protección social para que nadie quede fuera de niveles de dignidad, digamos de una vida digna. Porque lo que es paradójico es que en el Estado español, desde el año 95, si coges un poco la serie histórica del año 1995-2021, y ahí ha habido crisis, pero ha habido épocas de bonanza, es decir, sea cual fuera la situación en el Estado español, siempre ha habido más de 7 millones de personas que estaban en la pobreza o en riesgo severo de pobreza. Nosotros lo que decimos es que no vale con hacer las cosas mejor o un poquito mejor que como lo haría el Partido Popular, sino que un gobierno que se dice de izquierdas, o que al menos así se autoproclama, tiene que ser capaz de hacer políticas que vayan a erradicar esa pobreza, porque si no, no se está repartiendo la riqueza. Y parece que dinero hay, y ahora que ha llegado a Europa más dinero, hay más dinero. Entonces lo que creemos es que en los presupuestos ese vuelco hacia políticas redistributivas, hacia políticas que ahonden en un reparto de la riqueza para garantizar niveles de dignidad a todas las personas, se materialice. Y por eso digo, hay un montón de enmiendas que tendrían que ver con esa lectura general, y luego también hay enmiendas que probablemente en Euskal Herria se conocen más, porque afectan a proyectos concretos de localidades concretas. Y al margen de esas enmiendas, una treintena aproximadamente que han presentado ya, no sé si ese sí también a los presupuestos podría negociarse al margen de estas cuentas, es decir, negociar, como también proponían sus compañeros en el Parlamento Vasco, acuerdos de país en el Parlamento Vasco en este caso, otros acuerdos importantes, relevantes para Euskal Herria al margen de esas cuentas. Sí, porque nosotros y nosotras ya señalábamos que los presupuestos, siendo la ley más importante probablemente del año y es la que contempla tanto los ingresos como los gastos, es decir, en qué vamos a gastar el dinero que tenemos, no es la única ley. Es decir, hay determinadas iniciativas que se tienen que llevar a efecto que darían una orientación diferente o una orientación distinta a la que hemos venido soportando y sufriendo durante décadas. Está la ley de vivienda y ahí se puede garantizar el derecho a una vivienda para quien no tenga recursos para poder obtenerla. Está lo que llaman el escudo social y ahí tenemos que garantizar, por ejemplo, que toda la gente tenga garantizado el derecho a suministros básicos, agua, luz y electricidad, porque además tenemos a la vuelta a la esquina un invierno, que seguramente será duro, tendremos problemas de desabastecimiento, el precio de la luz no parece que esté ahora mismo en una senda de bajada y de normalización y ante esa realidad también hay que actuar, pero junto a eso también está la reforma laboral. Al final mucho de lo que decimos, y acabábamos de los presupuestos y hablábamos de ingresos y gastos, tiene que ver también con las condiciones laborales. Si tú trabajas mal, bueno, si tienes la suerte de trabajar primero, pero además trabajas mal y lo haces con un salario precario, pues probablemente también aportas menos a las arcas públicas. Y si aportas menos, pues probablemente se sostienen de peor manera las pensiones y sostienen de peor manera todo lo que es la política de protección social. Por lo tanto, para nosotros también la reforma laboral es otro elemento que aún no entrando en presupuestos tiene que ser abordado y lo que pedimos es claridad y lo que pedimos es sobre todo cumplir con la palabra dada. Nosotros y nosotras intentamos siempre ser fieles a lo que decimos y además ser fieles a nuestra palabra. Y en el caso de la reforma laboral creo que nuestra posición es clara porque por repetirla no ha sido, de que hay que derogarla en todos, absolutamente todos los aspectos lesivos y que no nos valen otro tipo de eufemismos como reformar o ese tipo de cosas que han hecho ahora utilizando la lengua castellana. Es decir, queremos derogar la reforma laboral, como queremos que en la ley de vivienda se reconozca el derecho subjetivo de una vivienda, es decir, que pueda tener todo el mundo la oportunidad de gozar de un techo para cobijarse, queremos que se garanticen los suministros básicos, queremos que se aumenten las pensiones, porque también he dicho antes que, y también es otra ley que vendrá en los próximos meses al Congreso, porque también un aumento de las pensiones del IPC, es decir, cuando el IPC se entiende como el de la lectura media del año, seguramente será una subida de las pensiones del 2,5, que aparentemente puede estar muy bien y puede ser una actualización que alguien entienda que, bueno, les va a dar unos cuantos euros más a los bolsillos de los y las pensionistas respecto a lo que cobraban antes. Pero si tenemos en cuenta que la inflación ahora mismo está en el 5,5, pues uno va a ver que aunque gana algo más que el año pasado, en general pierde más que el año pasado porque con el dinero que tiene puede hacer menos cosas o puede comprar menos cosas. Por lo tanto, yo creo que son muchas las cosas que se pueden hacer junto con la ley de presupuestos que de alguna manera darían un enfoque o un carácter determinado a este gobierno o, por contra, pueden conformarse con ser una especie de versión suave de lo que un gobierno neoliberal puro y duro haría. Pero es que nosotros no jugamos a esa. Se lo dijimos, se lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros queremos que se inicie un proceso de transformación. Queremos que el modelo del Estado español, en lo que tiene que ver con el modelo económico que nos arrastra a nosotros y a nosotras, a los vascos y vascas, cambie. Y además lo estamos viendo ahora con la cumbre esta del COP26. Ahora todo el mundo está muy preocupado con el cambio climático. A mí me parece bien, pero también quiero que lo estén después de que los medios dejen de fijar la atención en Glasgow y tenemos una realidad que es así, que es inexorable. Es decir, el planeta nos ha dicho que hasta ahí ha llegado, que sus recursos son finitos y que nuestro modelo de producción y de explotación pasa por encima de su propia capacidad de regeneración y eso genera una serie de efectos que antes considerábamos extraordinarios porque pasaba mucho tiempo entre uno y otro, pero que ahora cada vez van a ser más frecuentes. Hablo de temporales, hablo de desastres medioambientales y ante todo eso, pues no vale solo con hablar de la revolución tecnológica y de cómo vamos a adaptar a la digitalización a todas las empresas, sino que habrá que hablar también de qué modelo de producción hacemos, de qué producimos, de cómo podemos reducir nuestro consumo para poder equilibrar nuestras necesidades con las necesidades del planeta en el que vivimos, porque probablemente el desarrollo humano tiene sentido si existe planeta, pero si no existe planeta, pues ni el desarrollo humano ni el de ninguna tiene sentido. Volviendo a la reforma laboral que comentaba, si no hay un compromiso firme para derogar la reforma, no habrá presupuesto, no habrá apoyo presupuestario, entiendo por parte de H. Bildu o lo deja abierto. No, no, nosotros hemos señalado, de hecho el acuerdo que alcanzó Euskal Herria Bildu y lo quiero recordar, con el Partido Socialista de Comunidades Podemos, que son las formaciones políticas que integran el gobierno del Estado español, es del 20 de mayo del 2020. Creo que hemos tenido paciencia, creo que hemos tenido laxitud, que hemos sido razonables y lo que le decimos a este gobierno es que no puede demorarlo sin edíe. Y además no puede demorarlo sin edíe, no porque se lo digamos nosotras y nosotros, las gentes de la izquierda soberanista independentista vasca. Es que no puede demorarlo porque Europa, a la hora de entregar los fondos europeos, pide una serie de programas que vayan a acompañar a ese dinero. Y en esos programas que se llaman componentes, hay uno que es el 23, que habla de derogar determinados aspectos de la reforma laboral. Lo que decimos es que empieza a cumplirlo ya. Y como lo que vemos que quiere cumplir el gobierno nos parece insuficiente, le decimos que tiene que ir más allá, que tiene que hablar de no solo el fin de la ultraactividad o de la prioridad aplicativa de los convenios, es decir, que no prevalezca el convenio estatal o el de empresa respecto al sectorial, que eso lo quieren hacer y está bien, sino que se tiene que hablar de más cosas. Se tiene que hablar también, por ejemplo, de las indemnizaciones por despido. Para quien no recuerde, hasta el año 2012, que es cuando se pone en marcha la reforma laboral del Partido Popular, apoyada solo por la parte empresarial, también hay que decirlo, y sin acuerdo con la parte sindical, tanto que se ensalza el diálogo social, así fue esa reforma, sin diálogo social. Por lo tanto, cualquier otra reforma también se puede hacer sin diálogo social y si es en favor de los trabajadores, a mí, que la patronal no apoye, me preocupa bastante menos, pero como digo, esa reforma decidió que las indemnizaciones por despido pasaran de 45 a 33 o 20 días por año. Bueno, pues yo creo que lo bueno será que no despidan a nadie, pero que si le despiden, por lo menos tenga una indemnización que le permita afrontar ese incierto futuro, que le toca en el paro con un poquito más de garantías. Por lo tanto, ese debate de la reforma laboral está abierto, pero nosotros no lo condicionamos a presupuestos por lo que te he señalado antes. Es decir, vamos a seguir insistiendo día tras día con ese tema, como con el tema de las pensiones, como con el tema del cambio climático, como con el tema de lo que se llama el escudo social, porque todo eso, junto con presupuestos, ofrece una salida diferente o una salida similar a la que se ha hecho en otras crisis. La similar no la queremos porque es la que deja gente atrás, porque es la que, aunque se llena la boca de palabras como que es una salida más justa y que no ha dejado a nadie atrás, deja muchísima gente atrás, sino que queremos un camino de transformación. Entonces, en todo eso vamos a seguir influyendo, pero es evidente que en presupuestos estamos hablando de cuestiones concretas y nuestras enmiendas hacen alusión a esas cuestiones concretas y es sobre esas las que hay que negociar. Hace ya, como dicen, mayo de 2020, hace más de un año, ya firmaron aquel acuerdo PSOE, Unidas Podemos y E.H. Bildu para derogar esa reforma laboral, que luego fue matizada después por el Partido Socialista, algunos puntos que, bueno, no sé si teme que finalmente se produzca una reforma laboral un tanto descafeinada, que no cumpla con las expectativas. A mí me molestaría mucho que existiendo una mayoría social y política de izquierdas, también articulada en el Congreso, decidieran hacer una reforma que no da respuesta ni a esa mayoría social y sindical ni a la política de izquierdas. Pero yo creo que quien más lo tendría que lamentar serían ellos, es decir, las personas del gobierno, del PSOE y de Unidas Podemos serían los que en no demasiado tiempo más tendrían que lamentar que no se haya hecho la reforma laboral o la derogación de la reforma laboral que espera la mayoría sindical, la mayoría política y la mayoría social del Estado español y en mayor medida todavía en Euskal Herria por proporción. Porque entonces será la ciudadanía la que les abandone a ellos. Porque si la gente ve que un gobierno de izquierdas hace políticas relativamente o altamente parecidas a las que hace un gobierno de derechas, no existe ninguna motivación extra para apoyar a la izquierda. Y por tanto la espada de Damocles la tienen ellos y ellas. Nosotros defendemos los derechos de los y las trabajadoras de Euskal Herria y sabemos que al defender los derechos de los y las trabajadoras de Euskal Herria podemos ayudar a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del conjunto del Estado español, somos parte de esa misma clase y lo hacemos desde esa óptica. Pero el riesgo lo tienen fundamentalmente ellos en términos políticos y la ciudadanía en términos globales porque es quien sufre las condiciones de un mercado laboral que es Cainita, que hace que nuestros jóvenes tengan que buscarse fuera lo que aquí no encuentran, que tengamos unas tasas de desempleo juvenil que duplican las de la media europea, somos el país o es el Estado de Europa con una tasa de desempleo juvenil más alto, que veamos que la brecha salarial en el Estado español todavía es una brecha enorme de unos 5.000 euros al año en brecha salarial entre mujeres y hombres o que veamos, como decía antes, unas tasas de pobreza y estamos hablando de millones de personas con nombres y apellidos que viven en la pobreza o en la exclusión. Entonces yo creo que cuando tienes ese problema lo que tienes que hacer es abordarlo y si te sientes y dices que eres de izquierdas lo tienes que hacer con recetas absolutamente diferentes a la derecha. Lo dijimos en el pleno y se lo decimos también desde aquí y en cualquier momento a las señorías y a los representantes del gobierno del Estado español. Los cinco votos de Euskal Herria, Bildu y Matrería, decir que el conjunto de los votos de la izquierda independentista en el Congreso de los Diputados no los pulsa, no los acciona la COE. La COE podrá tener mucho poder fuera del Congreso, me consta que lo tiene, pero los votos que hacen que ellos estén gobernando y no otra gente, que hacen que no haya elecciones porque ellos están gobernando, los tiene el independentismo y el soberanismo de izquierdas. Y el independentismo y el soberanismo de izquierdas, tanto el catalán como el gallego y el vasco, estamos siendo muy claros con lo que planteamos y es que den respuesta a la mayoría sindical, social y política que quiere derogar la reforma laboral, que quiere un mayor nivel de protección para los pensionistas, que quiere dignificar las condiciones laborales de nuestros jóvenes y que quiere acabar con la brecha salarial. Porque si no, hablar de un país justo, hablar de un país avanzado, hablar de una democracia plena, no son más que palabras. Donde sí han llegado a un acuerdo es en Navarra. Ahora, ayer mismo EH Bildu y el gobierno de Navarra llegaron a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, supongo que satisfechos. Sí, yo satisfecho porque lo están los compañeros y compañeras navarras y tampoco controlo demasiado cuáles son las tripas o los entresijos del presupuesto de Navarra, pero a mí me parece una buena noticia. Y yo creo que eso demuestra dos cosas. La primera, que Euskal Herria Bildu tiene propuestas y tiene sentido común y que su sentido común está muy pegado al sentido común de la gente de la calle, de los ciudadanos y ciudadanas que puedan estar escuchando esta entrevista, los que tienen dificultades para afrontar cada día y que es ahí donde ponemos el foco y la preocupación y seguramente es ahí donde hemos hecho especial hincapié para intentar alcanzar un acuerdo en esos presupuestos junto con la posibilidad de que las instituciones navarras adquieran más protagonismo y más poder a la hora de definir y de decidir cómo se destinan los recursos que en Navarra se generen o que a Navarra llegan. Y en segundo lugar, demuestra también que Euskal Herria Bildu es capaz de poner las preocupaciones de la ciudadanía en el centro y es capaz de conseguirlo cuando se encuentra un gobierno que necesita los apoyos para llevarlo a efecto. Probablemente hay otras latitudes más cercanas como esta, donde al existir una mayoría absoluta, pues la posición con la que se observa las reflexiones y las posiciones de Euskal Herria Bildu, pues es diferente y se denostan más y se hacen menos caso o menos atención a lo que planteamos cuando seguramente mantiene una línea muy convergente con lo que en Navarra hemos defendido simplemente porque tiene mayoría absoluta y eso seguramente les hace vivir con placidez la legislatura, pero eso no significa que lo que hagan sea necesariamente lo mejor que se podía hacer para los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca. Ahora vamos a volver a los presupuestos en el Parlamento Vasco que mencionaba, pero antes le quiero preguntar si cree que de cara a unas próximas elecciones en Navarra concretamente, ya son tres años de apoyo de E.H. Bildu a las cuentas, ¿qué cree que podría haber un futuro gobierno en el que esté integrada E.H. Bildu? Bueno, yo creo que son más de tres años de apoyo a las cuentas, yo creo que desde que empezó eso que llaman el cambio en Navarra, es decir, quitar a la derecha navarra foral y española, es decir, a UPN antes, Navarra suma ahora del gobierno, la actitud de E.H. Bildu ha sido una constante, ha sido siempre la misma, sostener ese cambio, porque hacía falta sacar de las instituciones a aquellos que entendían Navarra como su patio trasero o como una realidad que solo les pertenecía a ellos y donde el resto de navarros y navarras estaban ahí de prestado o incluso estaban ocupando no sé qué espacios. Entonces, nuestro compromiso, el compromiso de E.H. Bildu en Nafarroa para con el cambio ha sido claro, pero no solo ha sido claro, sino que ha sido determinante. Sin la generosidad de E.H. Bildu en Nafarroa no habría habido cambio hace ya bastantes años y no se habría mantenido el cambio en este nuevo gobierno. Y en ese otro anterior gobierno, E.H. Bildu tuvo una oportunidad de estar de alguna manera presente en mayor medida que en este, donde probablemente al PSN le afectaba y muy mucho lo que digan determinados medios generalistas del Estado español, pero la actitud de E.H. Bildu siempre va a ser la misma, sostener el cambio cuando este cambio vaya en orientación progresista, que vaya hacia políticas más justas de redistribución de la riqueza, de justicia social, y desde luego ser un baluarte de primera línea en la defensa de Nafarroa de sus derechos, de su identidad y de sus intereses frente a cualquiera. Frente también a aquellos que se dicen muy navarros, pero son sobre todo y ante todo muy españoles antes que muy navarros y navarras. Esto ocurría, como decíamos, en el Parlamento Navarro. Volvemos al Vasco ahora. El miércoles Azpiazu se reúne con los tres grupos de la oposición. ¿Creen que hay alguna posibilidad real de que E.H. Bildu dé su apoyo a estas cuentas? Nosotros vamos a todas las reuniones con papeles. Llevaremos ahí todo nuestro esquema de negociación que se basará en las reflexiones y propuestas que hagamos a los presupuestos. La receptividad que vayamos a tener la desconozco. Si uno atiende a la experiencia pasada, reciente, pues es difícil que un gobierno con mayoría absoluta se avenga a modificar sus cuentas en favor de las tesis que plantea E.H. Bildu y que he intentado desarrollar en los minutos anteriores, por mucho que sean mejores para la ciudadanía, simplemente porque entenderán que es darles una importancia a E.H. Bildu que no quieren darle. Pero, bueno, ganarán un día, tendrán la satisfacción de decirse que sin E.H. Bildu pueden gobernar, pero yo creo que perderemos el resto de ciudadanos y ciudadanas de la Comercia Autónoma Vasca durante el resto de los días porque probablemente atender a las demandas y requerimientos de E.H. Bildu haría que haya más recursos para la gente más necesitada y que haya políticas realmente más escoradas o viradas a la izquierda que las que este gobierno sin el apoyo de E.H. Bildu va a poner en práctica. En cualquier caso, pues las reuniones, como tú bien has señalado, van a ser esta semana y veremos cuál es la disposición del gobierno. Hombre, también uno puede entender, ¿no?, que si quieres alcanzar un acuerdo igual es más fácil antes de presentar las cuentas días cerradas al menos iniciar una fase de aproximación para saber dónde pueden estar los escollos y dónde pueden estar también los puntos de acuerdo o equilibrio. Pero, como digo, ahora empezará también el baile que se dice en la Comercia Autónoma Vasca. Elena Carice Rofilas el viernes, tras la polémica, no sé si sabrá, la polémica suscitada entre algaldes del PNV y el PSE por el anuncio de las estaciones provisionales del TAP, diciendo que no peligraba el acuerdo entre ambas formaciones, pero más allá de este caso concreto, ¿cree que la relación entre PNV y PSE no es tan sólida como al comienzo de la legislatura? Me parece escenas de matrimonio, ¿no? Y ha habido una crisis matrimonial. No sé quién ha dormido en el sofá, si el PSOE o el PNV, pero sí, les he notado bastante cabreados entre ellos por lo que parece que es una falta de coordinación, dicho de manera suave, por alguno de ellos, o directamente una voluntad de sacar del eje del protagonismo a otra fuerza política. Bueno, no tengo demasiado que decir, al final yo creo que ha servido para certificar algo que desde Euskal Herria Bildu hemos venido diciendo en muchas ocasiones, por ejemplo, en relación con el TAP, que estaba siendo una inversión milmillonaria, que estaba haciendo que destináramos recursos que podían ser necesarios para otras cosas a un proyecto que no sabemos ni a dónde va a llegar, ni cómo va a llegar, ni cuándo va a llegar, y que al final, pues bueno, ha habido quien ha sido incluso más directo de lo que hemos podido ser nosotros y nosotras, ¿no? Y es alguien del PNV cuando ha dicho que esto era un videgorri. Pero bueno, lo que es cierto, yo creo que ese dato es bueno, que lo conozca la ciudadanía es que ese proyecto que iba a llegar en 2012, que luego iba a llegar en el 17, luego en el 23, y que todavía nadie sabe cuándo va a llegar, y cómo va a llegar, si a un apeadero o no, si lo van a tener que coger un tren, si a Donosti va a costar lo mismo, ir en tren que en coche y demás, yo ahí no me meto, pero lo que es importante es que el grado de ejecución, para que la gente lo entienda, que el grado de ejecución de las obras todavía está en el 40% en Vizcaya y en el 40% en Araba y en torno al 70% en Guipúzcoa. Luego parece que va para largo y que ahí seguimos metiendo millones y millones de dinero en cemento, pero aquí, en esta realidad, ahora ya han hablado del Estado español, hablado de Euskal Herria, pues tenemos un 10% de personas, que son en torno a 300.000 personas, si unimos la Comunidad de Navasca con Nafarroa, que viven en situación de pobreza o de exclusión severa, y tenemos también una tasa de precariedad juvenil, que aunque es menor que la del Estado español, no está por debajo tampoco del 28%, y eso significa que esta sociedad se desequilibra. Voy a hacerle una pregunta muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cree que la llegada de Inecuandueza va a facilitar pactos con el PSE? No lo sé, yo creo que está aterrizando, está aterrizando en la Secretaría General, supongo que tendrá que ser continuador de un cierto legado y que luego querrá imprimir también sus propias pinceladas o sus propias ideas a su fase, y yo creo que es muy prematuro decir, en cualquier caso, la voluntad y la disposición de Euskal Herria Bildu alcanzar acuerdos con quien haga falta para mejorar las condiciones de vida de la gente para hacer eso que queda muy bien, pero a veces se explica muy poco, que es lo de poner la vida en el centro, va a estar ahí. Y nosotros lo decimos muchas veces, en este momento y en esta fase histórica nos interesa más el qué vamos a hacer que el con quién lo podemos hacer. Y si el Partido Socialista tiene voluntad de alcanzar acuerdos para generar políticas de izquierda que protejan a los y las ciudadanas, que hagan de la vida digna no solo un ideal o una utopía, sino una realidad certera y tangible, pues hablaremos con ellos. Vamos a escuchar esta música que creo que le gusta. ¿Por qué ha elegido La Raíz? Ah, pues sí, es un grupo que me gusta mucho, bueno, ahora ya no están en activo, no sé si volverán o no, pero sí, me gustan mucho sus letras. Si alguien escucha sus letras se da cuenta que no es extraño que a alguien que camina por el lado izquierdo de la vida, como puede ser mi caso, pues le gusten. Hacen muchas alusiones a la lucha de las trabajadoras, a los vencidos de la guerra civil, o del alzamiento fascista, va a ser más claro, y así es un grupo que me gusta bastante. Pues muchísimas gracias, Oscar Matute, por estar con nosotros hoy en Radio Euskadi. Hasta la próxima. Es que recasco. Es que recasco subeis. Agur.